Gracias. 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 It's a joke, it's a joke. Hoy en día, voy a explicar dos preguntas. La segunda pregunta es el examen de la 4ª. ¿Tienes un examen? ¿Tienes un examen? ¿Tienes un examen? ¿Tienes un examen? Sí. Ok, primero de todo, voy a mostrarles la importante de la schedule. En fin de junio de marzo, el examen de registrarse para el coming spring examen de 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 examen. El examen de examen de examen lobo donde transmit, написarán en mis cursos de examen de examen de examen de examen de examen de examen. No need, no need. Depends on your own IT skills and knowledge. That's better. No cheating, ok? And also, it is not fixed but April, coming April, maybe one week later, April 12th is the plan to the day. The commentary session of six model exams will be hired. And finally, as you know, April 28th is the exam day, your destiny day, ok? Today's purpose of this seminar is the following three points. One needs a statistical analysis, sorry, sorry, on fourth, sorry, fourth model exam. And secondly, comments and explanations on some questions. And last one, preparation for screen exam. Let's keep on book learning, ok? Ok, how are your studies going? Good? Excellent? Fine? I hope everything goes well. Today's my message is only one thing. One month is enough to pass FE exam. You already feel, you already felt, ok? Ok? Just now, if you start the study for coming to screen FE exam, it's enough. I think so. Some of you are already half passers. Maybe win the game. Is it true? Ok? I have a question. Is there anyone who meet me for the first time? Raise your hand. No, 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 no all of you have already met me? Ok. Amaru, Namu, Miyamoto. Ok? Now I will show you some data analysis on fourth model exam. Again, some of you may have not taken the fourth model exam. This is the first model exam. This is the first time to take the fifth exam. Some of you may have not taken the fourth model exam. But fourth model exam was for 2018 autumn exam. So it was held on September 28th. Maybe half a year before. Yes. Yes. Totally 191 examiners have taken this fourth model exam. More than half was the actual current professional engineers. Less than half were students. And the rate of successful candidates were 78% of successful professional engineers. At this time professional engineers. At this time, the professional engineers were more strong rather than youth students. But now, just now, I feel most of you are students. I think, is it right? No? Yes. Ah, please, current students please raise your hand. Oh, half or more. Ok, ok. In this time, I think students study more and more. And half of you are students. So, maybe next official exam, coming spring exam, the successor, the passer, half of passer will come from students. I think so. So, yes. Including half passers, half passers. Total attendance was 191. And full passer, 18. 3am half passer and 24pm half passers. 24% of examiners passed at least one subject in fourth mock exam. So, this 24% successful rate was just so-so. We are more higher than 30%, 40% or half of you. So, you will pass at least one subject in fourth mock exam. At least one subject in third mock exam. Yes. Ah, here is the pathway. Previously, half passer to full passer. Yes. 48 de los AMS pasados tomaron la examen por el 4º examen. Solo el PMS examen. Así que la mitad de ellos obtenieron un score suficiente para que se pasen. Naturalmente, las personas de Bangladesh tienen suficiente lógica pensar. Como ya saben, AM exam es más fácil. Pero naturalmente, AM exam es más fácil. Así que si ustedes no saben cómo estudiar para AM exam, eso es un punto. Eso fue el punto para ustedes. Pero ahora, como ya saben, yo ya establecí el libro de la primera examen colección. El libro de la primera examen colección de la primera examen. El libro de la primera examen colección de la primera examen. El libro de la primera examen sobre AM examen es más fácil. Sí, sí, eso es un fact. Creo que sí. Pero antes de iniciar nuestro proyecto, El libro de la primera examen sobre AM examen es más fácil. Creo que sí, eso es un fact. El libro de la primera examen sobre AM examen es más fácil. El libro de la primera examen sobre AM examen es más fácil. El libro de la primera examen sobre AM examen es más fácil. El gráfico de la primera examen sobre AM examen es más fácil. Tambiéni, en el AM exam, 25% de examinantes obtenieron el resultado de la calculada de la calidad de la calidad de el examen. En detalle, esta clasia nos indica la forma de laучiza por la calidad de 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 la calidad. El rango era de 30 a 49 puntos y el rango del rango era de 38.1, y el rango del rango era de 45.7. Naturalmente, el examen de B&M es más alto que el examen de B&M. Pero como ya saben, el examen de B&M es más suficiente para estudiar. Solo memorizando. Este tabla muestra el resultado de 2018, el examen de B&M. En este momento, B&M era el tercer lugar, el tercer lugar. El tercer lugar en Asia, el tercer lugar. El búsqueda era de 6.3%. No tan tan alto. El objetivo era más. El 20% o 30% o más. El tercer lugar en septiembre. El número de sucesos fue 18. Y, por favor, focus en el pasos de pasos. El pasos de pasos fue 9.4. El pasos fue 9.4. El pasos fue 9.4. El segundo lugar en septiembre. El 94 es el tercer lugar. El número de dos pasas fue 34. El nivel de pasas fue muy similar. ¿Podemos ver? 9.4 y 9.6. Entonces, I esperaba que el próximo april examen ¿Predite el resultado de la próxima examen? ¿No? ¿No es así? Quizás así. Ahora, vamos a intentar más y más difícil para la próxima examen. Quizás podrás obtener un resultado de la próxima examen. Ah, ok, ok. Esto no es un examen de PM, sino un examen de AM. También te mostraré el resultado de la análisis. Aquí está el análisis de la análisis de 2017. El análisis de 2017, el análisis de los examen de AM. Especialmente, ¿cómo se puede ver? En este caso, el análisis de AM examen. 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 De muchas de ustedes ya participé. El análisis de Ejonizión prevista de AM examen. El análisis de FSN Papación 다음에 oduo. El análisis de prezierían de AM examen. Por eso, Davidvedí la prueba de AM examenAnim. Memorize todas las preguntas y todas las respuestas para el último examen. Esa es la mejor manera de pasar el examen de AM, si aún no han pasado el examen de AM, especialmente en el área de la gestión y el área de la estrategia. Esta es la experiencia de 2018 en el examen de AM, la mayoría de las empresas de AM, las empresas de AM, se han estudiado desde el año pasado del 2018 en el examen de AM. Así que la mayoría de los estudiantes de AM, La siguiente pregunta es, como ya sabéis, la siguiente pregunta es, la siguiente pregunta es, la siguiente pregunta es, la siguiente pregunta es, ¿por qué? 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 La siguiente pregunta es, la siguiente pregunta es, ¿por qué? La siguiente pregunta es, ¿por qué? Elumen es, ¿por qué? La siguiente pregunta es, ¿por qué? Esta es la tendencia en el examen de PM en los últimos tres años. Como saben, el examen del examen contiene 8 preguntas. El examen contiene 8 preguntas, número 1 y número 8. Por supuesto que el examen del examen del examen es C. Y el examen del examen del examen es Java. Estas son ya fijadas. Pero la pregunta número 1 y número 6. El examen contiene no estable. En estos días, en Japón, el informe de seguridad del examen es muy fuerte. La pregunta número 1. La pregunta número 1 es siempre el informe de seguridad del examen. La pregunta número 2. La pregunta número 2 es el informe de hardware o software. Por ejemplo, el examen del examen. 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 La pregunta número 3 es el informe de seguridad del examen. El examen del examen. La pregunta número 3 es el informe de seguridad del examen. El examen del examen. El examen. El examen. El examen. Así que yo les recomiendo a ustedes que no se olviden de perder el dato base de preguntas. Ustedes pueden obtener full marks porque el dato base de preguntas siempre aparecen. Ustedes pueden ver el dato base de preguntas en el examen. Yo les recomiendo a ustedes que más y más le damos a estudiar el dato base de preguntas. Ok, ahora les voy a mostrar algunas explicaciones. Focusing a ITPEC 2015 SPRING PM examen. La pregunta de 4SMOC examen es de ITPEC 2015 SPRING PM examen. Hola, desde ahora, voy a explicar la solución de dos preguntas, pero algunas de ellas son tan complejas. Y les voy a contar algunas chicas, así que necesito un interpréter. Ok, ok, ahí hay dos micrófonos. Ok. Wata-na-be-san, está bien, hay dos micrófonos. Ok. Wata-na-be-san, está bien, hay dos micrófonos. Wata-na-be-san, está bien, hay dos micrófonos. Ok. Wata-na-be-san, está bien, hay dos micrófonos. Ok. ¿Está listo? ¿Hay alguien que no tiene el libro? ¿Está listo? La pregunta es en la descripción. ¿Está listo? ¿Está listo? ¿Está listo? ¿Está listo? voz chief me sigue en español ¿Está listo? ¿Está listo? Hola, ¿está listo? Papa John, fui cl Ray leer ¿Está listo? ¿Está listo? z Y puede ser mejor para poder diversity y Rubikijn Sociali y ERP. Esteormuş el proyecto código y Medicina en la conectividad de Isidar. Es Help bien la forma esencial. ¿Qué es lo que se está en la base de la Fisiología y Data Link? Dato linkámona en la física leyes de TCP y IP model en las áreas dejs sobre el computador. ¿Por qué es necesario ver las cosas que se va a tener aquí? Entonces, la sujeta del móvil es el cálculo, ¿verdad? Quieren los datos de la lancada en los diálogos? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, 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 sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. 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 Sí, sí. 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 Sí, sí. Sí, sí. 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 Quienes hay cosas Bueno, puede ser mas chiam, lo suelen No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, no. No. No, no. 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 Decoramos un손 de la palabra de la red de la red de la red, Mac address, MAC address, MAC address, a través de la aplicación MAC address ¿Que hay que verlo en el sitio de la aplicación? ¿Que hay que verlo en la aplicación MAC address? MAC address, eso es el web, ¿que lo estoy contando? Ok, hay, con este caso, el reconocimiento de Lucro Gnice y el MAC address, El cálculo se era la información que tuvo una mayoría de los datos de la PDF de la pared que se hizo el adres. Entonces el cálculo se hizo el más alto el DIN de la pared que vio. Entonces el cálculo se hizo el filtro en el que los datos de la pared que no iba a la pared que no iba. el el que más el que más la de el que le llamen a la gira son者 y no e habeんだ1回送だと言う話をしましたその理由はですねあの data link soga de国内と mac address d to filtering mac address のセッティング d goto a pich しているのでこれは問題ないだろうと判断 Quiso tener que verificar el cual es un smartphone como un álbum de FISCAL. Si, el resultado de la marca de FISCAL LAYER es el motivo de utilizar el mensaje natural. Los datos de físiquen con él hay que hacerse el objeto publi, el efecto de FISCAL LAYER es el resultado de las luces. Es una cosa de la tezquén. Quiso tener que verificar. ¿que es eljo de ¿Qué es lo que se trata de la vida de la vida de la vida de la vida de la vida? Si, es una política de IP model de nivel 1 y al nivel 2. Este es un punto de vista de la parte superior del nivel de nivel 2. Esta es una primera clave de nivel de nivel 1. ¿Puedo que sea la sub-1? 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 Si, ¿no? ¡Ah, sí! Gracias. Sinsic, could you go back to the table, please? I mean, while you were segregating the CRC error 85 percent, can you go back that slide? Which place? From the aguer side? Table number three. ¿Puedo ver el problema? 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 Si foamas coger como order nadie le, ob jeh Spanish coger como dot nada le, A BCC de koكنu habe, erajka default わかりますよね? Horsiden na, ade, Por mencionar si ellas estaban Madame De, con la pregunta es, чудudo答e tanto ni modo que ten急 de nociones marcas, en el fondo era empatado se tol900 Deò, kan käme zona defu٠ta le, kan есть, zan giras ¿Quieres leerles a mi parte de BCC? ¿ unpues Si no tienes tu mente mi parte del proyecto Ahora, la lógica es que una de las cosas A la lengua de las cosas Así que si te llamas a la default Yo estoy en el programa de 3 de 8 de 8.00. ¿Por qué el vídeo tenemos que darleslempertar las dos? Yo voy a leerlo con las dos a 4, que tengo en las dos. ¿Por qué? ¿Por qué me aldejen que te beckas? Tres el vídeo, en la cara de los comentarios. ¿Por qué mi respuesta al Facebook de compartirlo? ¿Por qué lo haría una forma de compartirlo? La solución es el problema. Entonces, el Word es es ETA y el usuario de este tipo de browser. Entonces, el código de este tipo de browser es ETA y el usuario de este tipo de browser. Porque dice vamos a tener la base de WANTA y el usuario de este tipo de browser es ETA y la opuesta transitorial. Esta es la base de este tipo de browser de 256 y la opuesta transitorial. Entonces, el PC es de NETWORK es 10.2. Entonces, el PC es de NETWORK es de 10.2. Es la 10.2, el NETWORK es de 10.2. Entonces, ¿no? ¿Y es el Birnitivo de este libro? ¿Cómo se puede decir su respuesta al primera vez? ¿Cómo se puede decir que este libro de esta segunda? ¿Y es el Birnitivo de este libro? Estoy muy importante de irte. Gracias. Question 2 es un segundo. Un segundo, ¿está el claspecito? ¿Es un segundo? Esto es un segundo. ¿Cómo se puede hacerse Internet? ¿Qué es el plan de Hijo? La información es que el URL es carregado. InITHERWELLata och a lot, es otra forma. Las cuestiones de como una URL API que entra a количество構 보통 de conexiones. Esверж'emoterapia. Las cuestiones de como una URL a acceder. Pero lastellen de IT trasmarar es el sistema curtains o dureza ocheta y se acaba de acceder. pero si se puede tener un adres de ipadres y usar agua La solución es el C Veras el CFL admiro en la información de la conexión con la adres de ipadres y la línea de conexión Es decirle la respuesta es el C Teve el C Pero, el estrés se puede tener un adres de indignidad ¿Qué es un tráfico? ¿Qué es lo que se trata de manejante? Es decir, el tráfico de gato es 254. ¿Cómo se trata de manejante la prueba de gato? ¿Cómo se trata de manejante la prueba de gato 254? ¿Cómo se trata de gato 254? Sí. Claro. Así que, el desarrollo de la tecnología es muy importante desde el tema que estábamos en la carrera, pero, cuando sea, no es algo que sea. Entonces, lo que yo creo es que en la tecnología de la tecnología, los resultados de la tecnología de la tecnología, se los problemas de la tecnología han estudiado con la tecnología. ¿Cómo se ha dicho que la tecnología de la tecnología? ¿Puedo hacer algo? ¿Puedo hacer algo? Debería. ¿Puedo hacer algo? ¿Puedo hacer algo? Ahora, siguiente, ¿Puedo hacer algo número 4? ¿Puedo hacer algo número 4? Esta es una empresa de negocio redad de la red. Y, ahora, no se dice la noticia en la red. ¿Suscríbete al canal? 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 ¿Scríbete al canal? ¿Suscríbete al canal? ¿Suscríbete al canal? y la opción de esta organización ¿Cuál es la opción? Entonces, el Señor es el usuario con el cliente con el cliente que tiene queIR con el cliente que tiene que ingresar las opciones ¡3 veces no hay que ir! El cliente y the server con el cliente que tiene que irme que viene la opción La opción Este lugar es fundamental 100... No sé ketón de gAL. Este lugar con el DC es elor del C y el diablo del C. Co recycling es el programa requirements. C y el de etcétera memπως, o적인 orden del C es el sistema tolerado del HAC. ¿No? 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 de la Dominación, del Butterfree en el sector de la Economía, sólo es algo que empiezas a tener señoras y señoras. Quiero decir que es lo que es lo que le diera creo, es lo que le haga es ejemplo, que es el servicio de la Comunidad y el servicio de la Comunidad. Amén, que puede ser una nombrada de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad, que es lo que le diera. A el nó el día que hay que la entrada del servicio, la cuenta que hay que tener un acceso alcio. Este es el cliente que es Giro. La otra es la nombrada B. Deve haberme hecho el camino de la entrada del servicio de la misma. Es decir, puedes ver que la cuenta del servicio de la información que hay que hacer. Deve haberme hecho el correspondiente. Deve haberme hecho el cambio de la imagen. Y entonces se consigue con el cliente en donde se consigue con el 신ar ayeres, en donde se consigue con el cliente en el teléfono y�장ó el cliente en el teléfono. Ejiepsis y díaz de la persona con el clientele en mercado. Entonces, en este sentido, la charla de la cartería de al oído KGC, en orden de áplicación o asignado del proceso de seleccionamiento, El verano Esto es el filtro de incoercia I ya que como el proyectaron se 야부�ida Y esta vez que nos guernan la copa Esto es el filtro de discount Esto es el filtro de budg cuatro, tres, cuatro, cuatro, tres, cuatro. ¿Puedo leer la opción? Es que solo hay otra opción no tiene la opción. ¿Tienes que irse la opción? ¿Está bien? Sí, es fácil, creo que sí. ¿De acuerdo con la segunda pregunta? ¿Cuedes presentar una pregunta? Aquí, es algo importante con tal de 제가 saberles que es apoyo pigs conversando. Diyorlar IPS, URL y é Y, oyelexTON. Diyorlar preguntas sobre WTCR que se llaman es más fáciles. Dice, ¿por qué no hay opción 2? Si usted pregunta que tiene 8 de preguntas, ¿es que consulten al objeto? ¿Por qué no hay opción 2? ¿Por qué no hay opción 2? ¿They haterano una opción de lo objeto? ¿A Nuestra opción 2? ¿No te parece bien? Ah, ¿no? El resultado es posible que la respuesta es un error de 1.2. Un resultado es posible que la respuesta es un error de 50% de los errores. The answer is a make-up. ¿Qué es el mensaje de los errores? El problema está que se puede utilizar. El problema es sencillo. Lo entonces que acabamos de ver. Lo que acabamos de ver qué es lo que estáапese. Aquí hay la segurança de la内容. ¿Para que ya se viera la ciencia? Ya vamos a broker, la cuenta de la página ocasional. La clima es el botón en la sala. La clima es la clima, y el botón. El problema es SRC es distinación El problema es SRC es SRC es Distinación ¿Qué es lo que se puede hacer con el PC? ¿Qué es lo que se puede hacer con el PC? ¿Qué es lo que se puede hacer con el PC? ¿Qué es lo que se puede hacer con el PC? ¿Qué es lo que se puede hacer con el PC? ¿Qué es lo que se puede hacer con el PC? ¿Qué es el IP address? 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 Entonces, el texto de la source La source es la 93... La destino es la 192... ¿No es el source 93... ¿DSTOJ 192? ¿Qué es el IP address? ¿Qué es el IP address? ¿Qué es el IP address? ¿El IP address es el IP address? ¿El IP address es el IP address, ¿no? ¿Qué es el IP address? Yo, ahora digamos que se ll composó el IP address. Bueno, ¿por qué haces el IP address? El IP address es El IP address. Sí, entonces, en la situación que se puede ver en la situación de la web, hay que ver el informe que la información es correcta. Entonces, se puede ver en el caso de la web, el caso de la web, es importante que el caso de la web. Entonces, la página web de la source, la pregunta es ¿qué es lo que se llama? La pregunta es ¿qué es lo que se llama SSL? 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 ¿qué es lo que se llama SSL es lo que se llama SSL? Eso es un proceso de convivir el choque de lo que tiene la pregunta visita. Ya que 1, 2, 3, 4, 4... Y te da el otro protocol de protocolo más... Y te da el protocolo más transparente. qué no lo que será recibido de no clic en recession de compañeras con un third csak y duro territory distan Bueno, seguraria communication es antes de haber evidenciado HTTP del Ad Adrian Supericional en contacto paraört Podcast del Izde 37 NO la el software está hecho la futBA Practice Radio Temporario Ploner Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho en la descripción de la descripción? Toque que se comencemos. Cuando se comencemos, aquí espero que nosotros llegamos a ver mas, ahora no es así. Por eso eso es el primer lugar de puse que se comencemos. Por eso el primer lugar de datos es un poquito de puse. Pero si es un problema, Entonces, presionamos la palabra de la dada basada y puedes conseguirlo. Pero por supuesto, la red de la red y las dos los dos estators. Es decir, esto sería todo derecho. Así que por su nivel de la dirección, esa manera te hablar con el exceso en la respuesta y lo preguntes. ¿Ahí ok? ¡Ok. P – ¿Sí? Sí, entonces, ahí. Entonces, la pregunta es la siguiente en esta institución. Hace más de 10 segundos preguntarás por la pregunta. ¿Qué es la idea del pasado de las dos han estudiado por el年 de la vida? Vamos a enseñar que hay algo que no, si no, se engan por el futuro de las dos han estudiado. Entonces, cómo seiman en las dos han estudiado por la educación. Esas que la idea de las dos han estudiado por el año pasado que en las dos han estudiado por el año pasado. Así que mi hipoteca de trabajar en el cine y el entrego de todo el mundo, se estándar a la gente, y se estándar a su trabajo. Así que, de este momento, la atención de la red de todos los estudiantes, si nos dañan en la situación de que la gente se esté en la calle, la gente se estándar y en la calle en la calle de la calle, se estándar a la calle de la calle y se estándar a la calle, en la calle de la calle y se estándar a la calle. Y ahora, lo que es el examen de la escuela, estoy aplicando, lo que ha visto en contra. Pero en realidad, tendríamos que ver cada vez en un tiempo como se está, que hay una vez en un tipo de flagio. Si, en el examen de la instrucción es un paso de pérdidas que sea en un espacio de posibilidad. Comentemente, en el día de la escuela se la permitió. El día de la escuela se la permitió. Si no tiene la escuela, hay más que estaría en el día del 70% de las escuelas. ¿Qué es lo que se puede hacer? Así que yo ya puedo hacer esto, pero no puedo hacer nada. ¿Es posible que en el año pasado para 70%? ¿No puedo hacer nada? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Vale? ¿Cómo hacer que llegue? La primera pregunta que se puede hacer, se puede hacer que no se puede hacer nada. ¿No? ¿No? ¿Qué es lo que se puede hacer? Ahora mismo que se puede hacer una manera de que se puede hacer un buen tema. Cuando viene de una forma de hacer un buen trabajo, se va a hacer un buen trabajo. Eso no es cierto. No hay más. Yo también me he visto que yo me he hecho un buen trabajo. Y, me he hecho un buen trabajo. Es un buen trabajo. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? 1 ¿Qué es el curso de la Universidad de México? ...Miyanmar 70,000. ¿Y qué le das? ¿Unda no desier todo lo que se puede decir? ¿Goto para poder sacos de lo hecho? ¿Miyanmar es un poco más? ¡Veto Namun, el volumen de la vuela! ¡44%! ¡Veatnam, el... ...Barsley, 44! ¡Mucharon, ganamos. ¡Moreno! ¡Ámoso, el tiempo! ¿Cuál es el número de pases? 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 ¿Cuál y Así que el fondo es 2 y a 1. Creo que el fondo es de cada una vez lo que cada uno tiene que entregarse a la anoche. Pero quiero decirlo así que no vùng a la segunda vez. Quiero decir que sonido, que no resulte en el fondo, pero nunca sino como unido. Lo que es que sonido de todas las gente. Ahí está esto, y es que mi querida, fue así, que no voy a la edición. Aquí tenemos todos los 3otos. El campeón es VUET, y el campeón es VUET, y el campeón es VUET. El campeón es VUET y el campeón es VUET. Así que, para poder ser un campeón es VUET. Así que, en el año pasado, el campeón es VUET. Y el campeón es VUET. El campeón es VUET. Ahora, el campeón es VUET y el campeón es VUET. En el campeón es VUET. ¿Qué se ha hecho? ¿Cómo se ha hecho esto? ¿Cómo se ha hecho esto? ¿Cómo se ha hecho esto? No, 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 no. ¿A lo siguiente fue? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando se envía para los bolitos y los bolitos, la compañía de las bolitos nos quedan. Si la commercion de la compañía, por ejemplo, lo que suena las bolita a los bolitos. Pueden vender en este saludo o de las bolitos. Si, no deberíamos ver con vosotros. Ahí está. Ya no deberíamos ver con vosotros. El primer de los 2 2 3 es el tercero. La estrella es la nombra 1, la 2 y la 3 es el tercero. Esta es el tercero. Así que tiene un segundo paso. Ya, ya sabes. Ya sabes. Ya sabes que tienes que tener que tener que tener que tener que tener que tenerlo. Estas son los pasos. Playamos el fondo de este durato. Lo nuevo vous estudo al fondo de estas oportunidades. Fueron celui de estas oportunidades. Claro, técnico que لم hay despuesto. La noche y el Theo del duete. Obisodio un estoco su tremendo ¡M的人! Sonido del chỗ ag róża y su bud. Y espero que el espacio eAME. Quá味ieres que tengo. Por lo tanto, yo me he hecho todo el dinero. No, 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 no. se trata de estar entrenando con un trabajo parecido con el trabajo de los pasos. Quien es, ustedes en el facebook o ingleses. Si te preguntas preguntas sobre este tipo de informes, te preguntas sobre la información sobre el pasión de los pasos? ¿Qué es lo que se puede ver en el video? Entonces, cuando me preguntan, ¿qué le gusta? ¿Qué le gusta? Entonces, si me gustan, ¿qué le gusta? No. ¿Qué le gusta? ¿Qué le gusta? ¿Qué le gusta? Estoy de fondo, en vez de que se creen, lo que se sale por favor, es importante ver el video, pero no quiero pagar la cabeza para poder. Otra vez que se pone, hay que pagar la cabeza para poder. También se pone, ahora lo que trae otra vez al tejer. Entonces, no quiero pagar la cabeza para poder conseguir. Vamos a ver en si nos metemos. Pero ¿no quiere decir qué no debe ser? Los estudiantes que ya saben saben. El profesor al desempeño su trabajo es en un informe. Pero los estudiantes, los estudiantes, los estudiantes y los estudiantes, los estudiantes que se han estudiado a parte de todos los estudiantes, sepan que sí que se encuentro con El FU es en lugar, se está de ir a ir. En lugar para poder que todos de ellosؤ kontyamos. Esto es lo que es lo que es lo que es importante. ¿Por qué ahora? the first is theф aol,á al mes bueno quepro Sólo UK con el xúcblay hoy xenos las diez un jardín en un ba y�� общa backante Esa es la primera vez que el examen de los pasos de pasos de pasos de pasos de pasos de pasos de pasos. 1週間 no que es que la madre de comunica la o que te 20 mongruen de que el ponte dímpas de acción de que viste a acción de la protetica a lo que te paro en de 8 ocio es neano 3月2これだけたくさん 私たちはイベントをやってきました eca de marcha mashe eto gree vengan a colegio oa toa 4月8模擬試験を受けて ¿Cuál es el video de bíjet? ¿Qué es lo que se puede hacer? FIS 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 ¡Suscríbete al canal! 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 barrerje comentarización